Bien, me presento, soy Jesús, ya me conocen todas y todos ustedes de sobra. Decir que si van a tener 15 de diciembre, pues eso es para pensárselo, ¿de acuerdo? Debido a que ya ha sido manipulado en 42 ocasiones que hice el viaje, 42 plantones que me llevé. Por lo cual, este puede ser mi plantón 43, quizá lo sea. Pero aun siendo plantón, no llegan al 25 de diciembre. ¿Qué quiere decir eso? Que las Navidades van a ser catastróficas en la Tierra y es lo que he hablado con la familia. Bien, una de dos están viendo estos vídeos y estos escritos, día 15 de diciembre a las 4 de la tarde en la Almita del Colnarejo. ¿Qué sucede si se me presentan 2.000 personas, supongamos que es un suponer? Tendré que organizar a las 2.000 personas para en Valdecotos partir a cierta hora que está marcada para nuestra partida. ¿Qué sucede si me dan el plantón 43 por manipulación? Sinceramente no llegarían al 25 de diciembre. A día de hoy está el viaje fijado y marcado para el día 15 de diciembre, 4 de la tarde en la Almita del Colnarejo. ¿Por qué hablo tanto de manipulación? Porque estoy siendo muy manipulado en Internet y lo he sido en el pasado manipulado en Internet. Vuelvo a decir que se me presentan 2.000 personas por 2.000, los que nos vamos y las que nos vamos. De acuerdo, no hay vuelta atrás y el viaje está fijado ya para el día 15 de diciembre, nos quedan 7 días. Puesto que estamos a 8 de diciembre, nos quedan 7 días. ¿Que el enemigo va a hacer de todo para intentar impedir el viaje? Harán de todo. Publicarán vicios pasados míos, harán de todo lo que puedan para intentar evitar lo que no pueden evitar. Porque si lo evitan para ustedes, no lo evitarán para mí. Pero como vuelvo a decir, el vaso completo llega a mi casa. El vaso es cuerpo y alma. Y el vaso entero llega a mi primera casa. Eso quiera el enemigo o no. Es una lástima que no quiera el enemigo que llegue el vaso entero, porque de poco le va a servir, porque el vaso entero va a llegar a su primera casa. Bien, que sea antes o después, eso va a depender de ustedes. Yo, en función de cómo vean las luces, ¿tienen 15 de diciembre? Sí, tienen 15 de diciembre a las 4 de la tarde en la ermita del Colmenarejo. ¿Por qué hablo de tanta manipulación? Porque vengo siendo muy manipulado desde que tengo 33 años, intentaba ser capitán general, pero publicaban lo que querían por mí y es lo que seguramente todavía sigan haciendo, publicar por mí. Vídeos y escritos. Bien, pues creo que me he expresado clara y correctamente. El siguiente día 15 de diciembre a las 4 de la tarde en la ermita del Colmenarejo. Les diré cómo organizarnos en Valle de Cotos, que será desde donde partamos. Posibilidades que puede haber, que ustedes no hayan visto ni Papa de esto, ¿no? Ningún vídeo, ningún escrito y no estén el 15 de diciembre a las 4. Da lo mismo, porque no llegarían al 25 de diciembre. Eso, tienen la palabra de Jesús. Eso sí está siendo manipulado. Sí, está siendo manipulado, pero aún así están viendo este vídeo. 15 de diciembre a las 4 de la tarde en la ermita del Colmenarejo. No hay vuelta atrás. Nos quedan 7 días y yo, por cierto, tengo muchas ganas de irme, pero muchas. Y paso de este sitio, que no me merece la pena, que es mi segunda casa, la cual deja mucho que desear. Yo he sido acusado y juzgado. He sido juzgado por algunas y algunos de ustedes, lo cual me lo paso por el forro de los cojones. De acuerdo, llevo 17 días portándome a la perfección respecto a mi mujer y a mi hijo. Y por cierto, enemigo, el colgante la llega a mi mujer con los humanos o sin los humanos. Fijaros, enemigo, que conseguís manipular esto y que los humanos no estén el 15 de diciembre a las 4 en la ermita. No tiene importancia porque no llegarían al 25 de diciembre. Eso sí estáis manipulando. Si este vídeo, por casualidad, ha llegado a ser visto por algunas y algunos de ustedes, decir que el 15 de diciembre a las 4 en la ermita Colmenarejo. El juego ha llegado a su final. Nos quedan 7 días y para destruir la Tierra, 8. Para que empiecen los fuegos artificiales en la Tierra. Motivo. ¿Capitán General? ¿Por dónde? Reconocimiento de ser quien soy, que soy Jesús, hay mucho, pero otro mucho no. Por lo cual, son los dos motivos por los que nos cargamos la Tierra. Eso y el beso de tornillo con mi mujer, que es lo más importante. Así que esos son los tres motivos. Uno, Capitán General, ¿por dónde? Dos, reconocimiento de ser quien soy Jesús, hay mucho, pero otro mucho no. Tres, el beso de tornillo con mi mujer, sinceramente. Bien, pues he dado tres motivos por los cuales vamos a destruir la Tierra. Y son motivos más que suficientes. Así lo piensa la familia y así lo pienso yo también. Bien, pues 15 de diciembre, 4 de la tarde en la ermita Cronarejo. Si me espera el 15 de diciembre, es por algo, por salvarle las vidas a todas y a todos ustedes. Por cierto, si va a ir una familia entera a Valdecotos, que a la ermita vaya uno solo de esa familia, para que no se llene. Y vaya a la ermita a las 4 de la tarde, el día 15 de diciembre, una persona representando a la familia entera. Porque ahí les diré a la hora exacta a la cual vamos a ser recogidas y recogidos. Es decir, las luces hay que darlas a cierta hora. De acuerdo, y seremos recogidos en ese periodo de tiempo. Decir que esta segunda casa no me da ni lástima. Sinceramente, con lo que va a suceder no me da ni lástima. Eso por lo que se han estado metiendo conmigo. No me da ni lástima. La tierra ni lástima. Es el juicio final y no se puede tener ni piedad ni compasión. De acuerdo. Y así actuaremos, sin piedad y sin compasión. Que está siendo manipulado y el 15 de diciembre a las 4 no hay nadie en la ermita. Me da lo mismo porque no llegan a las navidades. Que no está siendo manipulado. Pues 15 de diciembre a las 4 de la tarde en la ermita con Narejo. No puedo hacer más por ustedes que todo lo que vengo luchando por las elegidas y elegidos desde hace 4 años. Pues creo que me he expresado clara y correctamente día 15 de diciembre, 4 de la tarde en la ermita con Narejo. Bien, creo que me he expresado clara y correctamente. Lleven chalecos refresantes para saber yo que se trata de ustedes. Nos quedan 7 días. Nada más que decir eso. Nos quedan 7 días para el 15 de diciembre. Muchísimas gracias. Se despide. Jesucristo. Gracias.